Ok Hey, ¿qué es lo que? Loser Semis Aquí estoy con Not Me O sea su nombre en esta ocasión Not Me Dime a ver Thor Hey, ¿qué es lo que? Estamos aquí en el Top 8 de los Loser Ya 3 de 5 Vamos a ver ¿Tú cómo ves esto entre estos dos jugadores? Pero vamos por Bueno De corriente y blanco Por corriente y blanco René comenzó René tuvo hoy un Toneo de libros siendo Obseteado por el Megadibro Muy temprano ¿Tú crees que el Falco de Decca está listo? Decca ha estado trabajando en su Falco Con mucho tiempo Precisamente para este macho Que ya está harto Eso he oído Que el dijo Yo no voy a jugar más Yo voy a jugar Falco Ok Ok Decca es un Falco muy agresivo Siempre tira un Laser y se aproxima Vamos a ver si René puede capitalizar esto René fuerte en el Chain Grab Vamos a ver si puede cerrar el Stock Ok Ok Creo más bien que Tal vez Decca está usando este Este macho para probar Si le dan muy fuego aquí creo que va a volver a amar A pesar del macho No No Ahora mismo la mano está relativamente cerca O sea que Podría funcionar el Cambio de personaje No sé No lo sé Erick Parece un Falco Que no está cancelando totalmente bien Tal vez un poco crudo el Falco de Decca No No él juega bien Lo que pasa es que Pero tu dirías que el Falco se compara con su Mar Todavía No no Por eso lo digo Lo digo en ese sentido Porque de jugar bien O sea tiene que jugar bien Me puedo jugar Ok Se puede decir que está ahí verla Está pared Si es un Chain Míralo ahí Ya Ok También es un Grab De Chase Oh oh Ese Vivo Ey pero Los Mix Up están On Fire Esa de Vivi Si Uff Uh el Trade Buenísimo Es ese Dive ahí Semi Dive Oh Si Bueno Que te digo Si es lo que dicen Se supone que tu debes comer de los lasers Si Porque los lasers en si no son una gran amenaza Si no es lo que viene después de ellos Wow Decca cayó con ese Downer justo delante de René Y René solamente hizo Nah Kami Si Parecía planeado Pero lo más seguro que no Lo más seguro que Vio ahí la oportunidad Ah eso es Oh Se vio bien Yo imaginaba un up deal a Fer Algo así Ok Ah El quería seguro bajar de la puerta de Falco Eso es Bueno 0707 Se ve even Se ve bien Ok 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 Parece que el Falco de Deca Estaba listo de poder Si Parece que Bueno vamos a ver Con 4 Nen Mar Oh Uff El hizo el spacing Con el Forward deal inclinado Reverso Pero Ok Oh Ese deal De la victoria René ni lo intenta Vamos a ver Vamos a ver Porque Oh no Muy difícil que vuelva Si Y ahí Uff Ok René René Lo recibe en su casa Oh no Creo que quería darle un deal No se Ese Se vio fuerte El comienzo del combo Pero Ajá I knew it Volvemos a Mar Ok Ok Parece que el dijo Bueno No Esa Tiene Counterbeat Ah bueno Así puede capitalizar un poco mejor Tal vez vuelva a Falco En otro stage Oh Esa down teeth ahí Oh Este grab puede ser feo Pero no Logra ser Logra salirse Oh Un poco ansioso aquí con los grabs Wow Eso fue justo En el último pixel 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 En el último frame En el último pixel Ok 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 Uh Down teeth Ah estaba buscando ahí el tip Pero no lo consiguió Su marm no se está viendo nada mal Ah ok Sigue buscando el tip Pero lo veo un poco ansioso O sea Wow Phantom Uff Oh ok Los techs Los techs son reales Forward Uh Ya está muy engañado Ok El primer stock Muy intensa Un minuto y medio ahí Luchando Se lleva a su casa el primer stock Creo que fue el caso del otro juego también Sí Sí pero Lo mismo como terminó Ash Sí Vamos a ver Si este termina diferente Ok Forward smash Not white Wow La paciencia de René Buen Ash Ok Lo está haciendo parecer muy fácil O sea Está haciendo ver las manos Tan difícil como puede llegar a esa vuelta Sí Wow En verdad no estaba contento Parece que quería Pero Pero En verdad no sé que él Prefirió hacer No vi que otra cosa él podía hacer O sea intentó subir con el dead stash Pero le falló Entonces ahí Le dieron su forward smash Pero El up air El up deal Me imaginé otro up deal ahí Sí Sí El back air No Entonces todo el nombre es winner Tal vez Llego flops ahí Después de los dos Vamos a ver qué es lo que pasa Sí Down throw, forward air Yeah Un clásico Un clásico Un clásico Ya hay algo de por ciento Acumulado Acumulado No Sí, no se ve muy bien realmente Ahí está Ya Sí, ya GG Ok René se paró pero Todavía Bueno Ahora Decata en una situación Complicada Volver a Volver a final Ok Tú crees que Decata puede hacer un ajuste suficientemente bueno como para Bueno Él dice que lo voy a intentar con el Falcon Vamos a ver qué se sale de esto Ok Ok Tras de tanto está dando mucho golpe Vamos a ver Aunque 27% no es una ventaja así con el de Abel Mmm, le falló el otro downer, vamos a ver Oh no, wow, qué pasó esto Lo veo como perdido O sea, Deca no tiene un plan Está forzando más que nada con el Falcon Está tirando Intentando hacer porcentajes para sacarlo con un parquero o algo Pero Yo diría que él tiene el talento de ganar con Falco esta mano Pero le falta O sea, hay veces como que él se ve como que no 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 fue la mejor opción O sea, él está Él está No está jugando optimal No está Ok Entonces, por ejemplo Cuando René cayó con el downer Pudo ver si hubo un optimal Sí Entonces, cositas así Que hacen mucha diferencia al final Bueno, para qué Uff, lo dejó Lo perdonó Downer Downer Buen día Sí No todo, o sea, está un poco perdido Si No tiene un O sea, no tiene una forma clara de No tiene una forma clara de Tiene que buscar un backer a lo loco O el downer O algo Porque el forward smash No es una opción Entonces A eso me refería Que le falta como esa experiencia con Falco Con el personaje en sí Uff, bueno El último ápice de De esperanza De esperanza ahí se fue con ese René parece que está diciendo Practica más con Falco Y después jugamos muchachos Bueno Se ve bastante duro Se ve bastante maestro Un poco el take chase aquí Para seguir detrás Un poco el take chase aquí Para seguir detrás Un poco el take chase aquí Guau, no, eso no puede funcionar No, no como esto No, eso no puede funcionar Y ya Guau Bueno 3-0 Eso no El otro Esto no puede funcionar Me no puede funcionar Quiero Mi Una dump We U En N